¡Hasta cuándo, compañeros? ¡Hasta siempre! ¿Hasta cuándo que no creo que los haya escuchado el presidente, compañeros? ¡Hasta cuándo! ¡Hasta siempre! ¡Ni por el demás, ni por el de los! ¡Ni por el putas, nos haremos! ¡Ni por el más, ni por el de ellos! ¡Ni por el putas, nos haremos! ¡Ilega, ilega, ilega, compañeros! que aquí se está formando un gran conflicto obrero. Y venga, y venga, y venga el compañero que aquí se está formando un gran conflicto obrero. Un trabajador con hambre no trabaja, socializa y lucha. Un trabajador con hambre no trabaja, socializa y lucha. ¡Gracias! 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 ¡Que viva el sindicalismo amarillo y patrocinado en la barra! ¡Abajo! 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 ¡Que viva la justa lucha de las organizaciones sindicales legítimas! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Trabajadores de Sabana Centro de Cundinamarca! ¡Presente! 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 ¡Trabajadores de Bucaramanga y Santander! ¡Presente! 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 ¡Trabajadores de la Costa Atlántica! ¡Presente! 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 ¡Trabajadores todos de Bavaria! ¡Presente! 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 ¡Abajo el miserable pacto colectivo! ¡Abajo! 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 Quiero recordarles, compañeros, para recordarles que la cita es la próxima semana de nuevo. De nuevo volveremos justamente a este punto a pedirle a la compañía que dé solución a nuestro justo pliego de peticiones. Que nos parece increíble que ahora, siendo INVER, siendo una de las empresas más poderosas a nivel mundial, no tomen seriedad en la mesa de negociación. Por eso, los trabajadores debemos estar comprometidos. Debemos darlo todo. Y debemos regresar la próxima semana a demostrarle a la compañía que si es saliendo a las 6 de la mañana de trabajar, que si es saliendo a las 2 de la tarde de trabajar, aquí estaremos para recordarles que las ganancias las obtienen por el trabajo nuestro, por el sacrificio nuestro. Porque nosotros somos los que nos la pasamos trasnochando y regresando 8 horas allá para que aquí obtengan las ganancias que tienen. Entonces, por eso mismo, compañeros, la cita es la próxima semana. Y si tenemos que volver la siguiente, volveremos. Y si tenemos que hacerlo por un mes, aquí estaremos. ¡Que vivan las organizaciones sindicales en malaria! ¡Que vivan! 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 ¡ Gracias por ver el video.